Los vestidos de ustedes son distinto a azul. Ay, sí. Ay, Ana, basta con esos comentarios. Con la panza me costó mucho conseguir. Claro, pero se usa, se usa. Está dentro de la... ¿Eso lo haces con las arrugas también? Uy. Esperá, a ver, ¿qué te falta? ¿Te falta algún retoque? Ya está. ¿Me visto ahora o...? No, gracias. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te falta? ¿Estás tranquila? ¿Qué es lo que te falta? Parece que te vas a casar. ¿El detalle está bien? Sí, está perfecto. ¿De atrás? Perfecto. Sí, está perfecto. ¿Estás tranquila?